Y se pudo, y se pudo, y se pudo Cuéntelo Cuéntelo Sí, estamos muy felices por conocerlo Obviamente de solidaridad ¡Saludos a Lidio! Gracias amigos, la gente de 1413, cantando en Youtube De nuestro amigo Gustavo Trenvalle Saluditos a la gente que nos vea allá En Estados Unidos, en España Saluditos a esta tarde apoyando a nombre de sus amigos De reality móvil, la avenida de Shin Fujiyama Por aquí estamos en espera, ya la gente está diciendo Gracias por estar compartiendo con nosotros Nosotros continuamos a través del mochilero 1413 Gracias a nuestro amigo Félix Por auxiliarnos verdaderamente Para que ustedes puedan ver bien Lo que es la llegada del gran japonés Que verdaderamente está realizando este reto De construir mil escuelas El reto de este gran japonés Shin Fujiyama Vamos, porque sí se pudo Sí se pudo Amigos que vienen de Lempira ¡Saludos a la familia! ¡Excelente amigos! Ahí los miren en el mochilero, oiga Miren los amigos de Lempira ¿De qué parte? ¡Tómalá Lempira mi gente! ¡Tómalá! ¡Muy saiyote! Aquí vemos este coyotillo Que no se ha cansado, ¿verdad? ¡Muy saiyote! ¡Muy saiyote! ¡Muy saiyote! ¡Muy saiyote! ¡Muy saiyote! ¡Muy saiyote! Después de que ya entró a nuestro país Honduras Así que verdaderamente Pues ya viene la caravana Así que saludos Porque sí se pudo Así que verdaderamente Nuestro saludo para todos y todas Así que verdaderamente Es impresionante Verdaderamente Desde el cual nosotros hemos visto A gran cantidad de personas Así que hemos En este momento En este momento Estamos llegando A lo que es Santa Lucía La labor de Cotepeque Vemos la banda marcial Vemos cohetes Y vemos una gran alegría Que van a recibir Al japonés Sinfushiyama Así que verdaderamente Nosotros Hemos estado desde el principio Y así que verdaderamente Nosotros Vamos a estar pendientes Y ahí vemos Con esa alegría Con esa alegría A recibir Al japonés Vamos Y ahí vemos A todo mundo Enzo Sinsepulo Vamos a recibirlos Así que verdaderamente Familias Han salido de las casas Especialmente Para Recibir al japonés Verdaderamente Es impresionante Verdad Impresionante Mire Como verdaderamente El pueblo De Santa Lucía Va en este momento A recibir al japonés Así que Excelente Si se pudo Todo el mundo Todo el mundo Tiene que Manifestar Ese agradecimiento A lo que es Este gran ser humano Verdaderamente Que ha corrido Más De los mil Kilómetros Desde Estados Unidos Desde Estados Unidos Vemos niños Gente verdaderamente Que va Muy motivados Con sus celulares Para tener Las mejores Perspectivas De lo que es Aunque sea Una toma Aunque sea Una foto Pero el recuerdo Para que quede Impremiable Especialmente De esta Gran hazaña Que el japonés Sin Fushiyama Ha hecho Verdaderamente En Honduras Así que recuerde Que verdaderamente Ha desarrollado Diferentes Proyectos Amigos De San Marcos Miren que bien Vienen a recibir A lo que es A este Gran japonés Verdad Que ha hecho El reto Nosotros Hemos estado Desde Precisamente Tempranas Horas De la mañana Y así que Verdaderamente Nuestro saludo Especial Para todos Nuestros amigos Saludos Excelente Vemos también Al amigo Manuel Si se pudo Manuel Mucho gusto La gente No lo va a ver No La verdad Es que solamente Va Exactamente Bien Perfecto Está la bandera Ya Vamos 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 y ah 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 ¡Gracias! 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 Y así vemos el entusiasmo a los niños porque también es deporte. Hacer deporte es correr y apoyar el fútbol. Así que verdaderamente impresionado, verdaderamente de ver lo que es esta bonita causa de amor. En el cual este japonés se ha unido verdaderamente Centroamérica a través de lo que es El Salvador. ¡Pudo! ¡Sí! ¡Se pudo! Y verdaderamente el entusiasmo de muchas personas a recibir a un japonés verdaderamente que ha hecho muchas obras aquí en nuestro país Honduras. Así que verdaderamente nosotros hemos estado siguiendo toda la trayectoria y verdaderamente pues es impresionante verdaderamente de ver como las personas salen a su paso. Así que vemos centenares de personas que salen al paso verdaderamente. ¡Vamos los niños! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Y esa es la motivación, esa es la alegría. Especialmente acá los señores están precisamente sentados allá. Vemos a personas que ya están cansadas y vemos verdaderamente la motivación de muchas personas que están acá en lo que es esta zona de Santa Lucía. Así que ahí vemos hasta el dinero se miran. Ahí vemos a la gente. ¡Saludos! ¡Sí se pudo! Y verdaderamente el agradecimiento especial a todas las personas. Ahí saludamos al amigo. ¡Que la pasen bien! Bueno, queremos decirles que nosotros corrimos todo el Salvador. Hoy solo vamos a... Vemos amigos y amigas que están precisamente allá saludando porque en breves instantes aquí va a pasar ese personaje tan querido por el pueblo hondureño. Saludos verdaderamente a toda la gente. Vemos verdaderamente aquí el entusiasmo que ya mucha gente verdaderamente ha visto la trayectoria del japonés. Así que saludos. Vemos hasta la humilde señora que sale precisamente a decir hola adiós al gran japonés que en breves instantes estará pasando. Así que verdaderamente un saludo para todos los amigos que nos ven a través del mochilero. Lo felicitamos mi amigo. Y esperamos que corra por lo menos dos kilómetros para que vaya. También listo a correr. Vemos a un artista hondureño. Ahí tenemos a nuestro amigo Wilman. Encantado Wilman. La labor Ocotepeque. Así que bienvenidos a Cocafenol. Y así que verdaderamente pues a esta hora estamos llegando ya acá a lo que es la labor Ocotepeque. Ahí precisamente pues hay café, hay agua. Pero la verdad es interesante verdad. También una de las proyecciones muy bonitas que Cocafenol ha estado desarrollando aquí verdad. Es el mundo para todas las personas. Muy buena proyección. Vemos un grupo de señores que han decidido tomarse lo que es la fuente. Vemos personas de San Marcos Ocotepeque. Ahí precisamente pues esperando a lo que es el japonés. Vemos al licenciado Pineda ahí verdad. Conciencia. Vemos la energía ahí. Y así que verdaderamente. Y así que verdaderamente aquí estamos en lo que es precisamente la labor Ocotepeque. Donde también hay agua ahí por cualquier cosa. Así que hemos llegado a la labor Ocotepeque. Donde vemos niños, señoras que están esperando. Y así que... Allá vemos también al señor de los pollitos. Que verdaderamente pues es una gran algarabía. Ya llegando a lo que es la labor Ocotepeque. Así que verdaderamente pues gracias. Gracias a toda la gente que ha estado pendiente. Aquí vemos gente de la labor de San Marcos, San Francisco del Valle. Bueno, la verdad es que es impresionante verdaderamente pues. Así que... Vemos... Una enorme caravana que viene. Y nosotros podemos enfocar precisamente lo que es... Aquí a las personas que están a la espera. Vemos al otro lado también... Una cantidad enorme... De personas. Bien. ¡Vamos a Gerardo! ¡Mucho gusto Gerardo! ¡Vamos a tantas personas! Hemos estado desde tempranas horas de la mañana para llegar a lo que es el Anáburo Cotepenque se recibe con cuentes y así que aquí pues vemos ya muchas personas y realmente es un gran entusiasmo vemos a Rafael que se vino allá del llano labio y bueno, así que verdaderamente pues es una gran alegría de recibir a lo que es este personaje muy querido por el pueblo andudeño y este es el Anáburo Cotepenque allá vemos una gran cantidad de personas que están muy motivadas así que aquí estamos vemos precisamente una cantidad enorme de personas que están acá en lo que es la labor Ocotepeque impresionante verdaderamente y verdaderamente pues nosotros hemos llegado a la labor Ocotepeque hoy me hemos corrido verdad pero la verdad es que hemos visto esa enorme cantidad volvemos a ver mucho gusto volvemos a ver al amigo la verdad es que hoy decidimos grabar precisamente para que ustedes puedan observar el contenido y verdaderamente pues estamos acá ya recibiendo precisamente a lo que es Sinfushi Yama así que verdaderamente podemos observar una cantidad enorme de personas y nos vemos en el final de ayer así que hemos llegado desde ayer desde el TOI y miren Honduras vamos a ver 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 que ahí leemos una cantidad enorme ahí leemos saludita saludos saludos a la cámara así que nos llegamos desde el TOI desde el día de ayer hemos estado así que verdaderamente ahora estamos acá porque sucesivo sin ser pudo estar ahí sin ser pudo sin ser pudo sin ser pudo vamos a ver sin ser pudo en este momento ya está llegando el influencer más querido de Honduras el que ha unido el que ha unido como que es vamos a ver sin ser pudo vamos a ver sin ser pudo eso sin ser pudo ¡Si se pudo! 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 Excelente, así que excelente si se pudo han corrido verdaderamente varios kilómetros y así que seguimos en la gran calavana ya en este momento precisamente va a estar llegando en el Freighter ¡Si se pudo! nosotros corrimos antierre corrimos corrimos ayer, hoy no corrimos porque estamos cansados pero precisamente estamos muy contentos ¡Si se pudo! 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 ¡Gracias amigo! ¡Nos tomamos algo de comer allá! ¡Baja! ¡Vamos Win! ¡Vamos a ver! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Gracias! Nosotros transmitiendo a través del mochileo ganó este 13 estuvimos en San Salvador caminando dos días y ahora llegamos acá ahí vemos el pabellón nacional ahí vemos el pabellón nacional vemos así que a donar así que usted pueda donar lo que usted pueda así que también a través de la plataforma ven! Gracias! ¡Gracias! Vamos Ya gente! A votar! bueno así que nosotros hemos estado desde esta semana anterior y hoy hemos finalizado especialmente sigue sigue lo que es esta fiesta en este momento pues ya está llegando a la labor seguimos Así que depositamos lo que tengamos con ustedes los campeones Llegamos a avanzar aquí 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 Gracias Gracias